No me mires así, que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor Y que soy su mujer, amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallé Dime con el remordimiento ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo por siempre? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo él ya tiene a otra? Besándolo suave, ay Dios, así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir y hoy no he dejado de pensar ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo por siempre? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo él ya tiene a otra? Besándolo suave, ay Dios, así como hacemos nosotros Ay, dime quién sabe ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo por siempre? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo por siempre? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo por siempre? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo él ya tiene a otra? Besándolo suave, ay Dios, así como hacemos nosotros Ay, dime quién sabe Ay, dime quién sabe Ay, dime quién sabe No, 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 no. No, no, no.